Y uno de los pioneros de la radio en Tampa, el maestro Puli Sequeira. Encuentros, un programa que llega a usted por cortesía de Ariel Holmes. Es un programa que le informa sobre los bienes raíces y las posibilidades de compra y renta con Ariel Holmes. Con Ariel Holmes usted tiene casa para toda la vida, construcción duradera, todo de cemento hasta en los segundos pisos. Con Ariel Holmes tendrá calidad, elegancia, la perfección en el acabado y sobre todo una atención personalizada hasta el final de su compra, cumpliendo con usted y lo más exigente de sus gustos. Ariel Holmes reúne la experiencia y la excelencia. Ariel Holmes, construyendo para usted. Llame para más información al 813-408-8369 o conéctese a www.arielhomes.com Muy buenos días, muy buenos días. Yo sé que todos me están esperando, a que todo el mundo está ahí detrás de su radio, computadora, teléfono. Todos estamos aquí. Buenos días porque hoy además, hoy sí que estamos muy contentos porque regresó nuestro Puli. La semana pasada no nos pudo acompañar porque tenía sus ojitos malos, pero ya hoy nos regala su preciosa presencia. Porque sin él, todos sabemos que ninguno de los que estamos aquí estuviésemos. Buenos días, maestro. Buenos días. Digo, si el maestro es conmigo, si como no. Muy buenos días. Un placer de estar aquí con todos ustedes. Claro que sí. Hoy también, por supuesto, me acompaña el indiscutible acento y la voz inteligente de Emilio de Fortuny, que como saben, nos va a acompañar a través de toda esta temporada en su calidad de realtor con su gran experiencia. Pero hoy también nos vestimos de lujo porque tenemos al historiador y el editor de la Gaceta, el señor Gabriel Cartaya. Bueno, primero, antes de empezar, tenemos que dar las gracias. Hay que dar las gracias. Hay que ser agradecido y hay que dar las gracias a todos los que nos están sintonizando. Hemos tenido una gran acogida. Llevamos ya tres semanas de programa y ha sido de verdad increíble. Gracias a todos los que internacionalmente me escuchan. Para mi sorpresa, Cuba me escucha. Muchas gracias, Cuba. Me escucha Brasil. Me escucha Mérida con el empresario Miguel Gamboa, que me ha conectado increíblemente interesado por nuestros bienes, por nuestros terrenos. Muchas gracias, Miguel. Y, por supuesto, le vamos a escuchar. Gracias a los Rialtos de Miami que me han contactado en mensaje interno por todo lo que han escuchado. Interesados en nuestras casas, en nuestros terrenos. Muchas gracias, España, que también me está oyendo ahora mismo en Mallorca. Me está escuchando Madrid. Y muchas gracias, Miami. Muchas gracias, Tampa. Gracias, Ivor City. Gracias, todos. Así que, por lo tanto, bienvenidos. Y vamos a arrancar. Vamos a arrancar porque hoy tenemos un gran programa. Hoy tendremos a través del programa a nuestra actriz cubana, Rosa María Medel. Arsán, Notary & More. Antes, Arsán, Notary & Immigration Services. Usted las recuerda en Hillsboro, las recuerda en Armenia. Pero ahora la doctora Diana Lufe ofrece los mismos servicios de completar formas de inmigración, peticiones familiares, ciudadanías, poderes, traspasos de propiedad, affidavit, testamentos, traducciones y más. Desde Martin Luther King Boulevard en Tampa, Florida, todas las nacionalidades son bienvenidas. Y para los cubanos, solicitud de documentos y repatriaciones directamente con la isla en un tiempo récord. Arsán, Notary & More. Ahora en el 607 West Martin Luther King Boulevard Suite A. Con el teléfono 813-408-8369. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. 813-408-8369. Ya estamos de regreso y efectivamente todos los que me quieran contactar, los que me recuerdan de Hillsboro, muchos me recuerdan de Hillsboro, muchos me recuerdan de Armenia. Y hoy los puedo recibir con mucho cariño en el 607 West Martin Luther King. Bueno, vamos a regresar con nuestro maestro Puli Sequeira, que me tiene una sorpresa. Bueno, la sorpresa que te tengo preparada para no solamente para ti, sino para todos nuestros oyentes y todas las personas que quieren saber que dónde está esa persona, ese personaje que estamos tratando de conectar porque se trata de una de las vedettes más fabulosas que ha tenido el pueblo de Cuba. Así que... No, pero la que tenemos hoy del otro lado es nada menos que a su hija. Bueno, a su hija, pero sigue representando a la misma persona. El personaje es importantísimo. Se los voy a decir ya. Es la hija de la hija de la persona que vamos a entrevistar, le voy a decir quién es el personaje del día de hoy. Se llama Rosita Fornés. No. Estamos por ahí, estamos cerca, porque es la hija. Hoy tenemos con nosotros a todos los cubanos de mi época, la vamos a recordar, con su pelo negro, largo. Lo que vamos a hablar es precisamente de Rosita, ¿no? Vamos a hablar de Rosa María, vamos a hablar de la hija de Rosita, vamos a hablar de la tremenda actriz que la recordamos de las aventuras, la recordamos de teatro ICR, la recuerdo con su pelo largo negro, la recuerdo en el teatro, en la cuadratura del círculo, y es mi amiga personal. Bienvenida Rosa María Medel. Óyeme, qué gusto, Diana. Mira, qué risa, de verdad. Qué simpático, Puli. Pero el asunto es que Puli es amiguísimo de tu madre, el asunto es que Puli creció al lado de tu madre. Y bueno, Puli también, que nos conocimos hace dos años allá en Tampa, que yo realmente, bueno, había oído hablar de él, pero mira, tuve ese privilegio de verlo personalmente. Puli, un abrazo para ti, qué gusto también hablar. Y mira, chica, sí, de verdad que a mí esto, de verdad que no hay forma. Ese es mi título nobiliario, la hija de Rosita. Lo que pasa es que gracias a Dios, bendito sea Dios, Rosa María Medel, como tú misma sabes, hizo una carrera muy bonita en su momento, porque ya hace diez años que yo no te hago nada. Y bueno, pues mira, de verdad que sí, yo me siento muy feliz y muy satisfecha, porque fíjate, Diana, tú sabes que no solamente yo soy actriz, fui bailarina en mis comienzos, pero yo además soy licenciada en lingüística francesa. Soy profesora, traductora de inglés y de francés, así que fíjate, no es solamente la actriz realizadora de video, en fin, qué gusto, Diana, de poder conversar contigo. Y fíjate, a todos los que nos están escuchando de allá de Tampa, que es una ciudad que, vaya, me prendó, me prendó cuando fui con mi esposo José Antonio, porque es bellísima. Un saludo bien, bien, bien apretado para ustedes y mis mejores deseos. Dime, Dianita, dime. Yo te diré, Rosa María, que tenemos un gran recuerdo de ti, de Cuba, los que son de mi edad, incluso los que son un poquito mayor que yo y más pequeños. Te recordamos, y te lo digo, te recordamos tan bonita, siempre esbelta, con tu pelo largo, negro, siempre muy calificada y aunque honrosamente eres hija de nuestra BD, de una mujer que adoro, que además es mi amiga desde que, imagínate, me dio a crecer. Sí, no, y además de Manuel Medel. Y además de tu papá, exactamente, de Manuel Medel, el directorio. El actor y empresario Manuel Medel, que además también un orgullazo de México, porque realmente, bueno, de la época del cine de oro de México, y yo no soy, por supuesto, tú sabes que yo nací en el DF, que soy mexicana de nacimiento, y después, posteriormente, ya en el año 97, cuando México me dio el permiso, porque nos dio el permiso a todos los ciudadanos, me pude hacer también norteamericana. Así es. Así que fíjate tú, qué lindo, de verdad. Norteamericana por Rosita, porque ya ustedes saben que nació en New York, y mexicana de nacimiento, bueno, por allí, que nací en ese bellísimo país. Y además cubana por el corazón, porque sé que eres muy cubana de corazón, todos te queremos, Rosa María. Para mí eres chiquitina. Ah, bueno, sí, pero eso imagínate, pero no, pero ya los chiquitines son mis cuatro nietos. Sí, así mismo. Porque tengo una familia, Diana, que bendito sea Dios, es algo maravilloso. Bueno, yo llevo casada, para que esto es un récord, llevo casada 47 años. Fíjate, fíjate, que esto se dice pronto. Y además, para concluir, Rosa María, me encanta también decir que José Antonio es un gran productor, que ha producido no solo tu carrera, también la de Rosita. Para mí es mi consultor también, aquí lo digo que nadie se entere, es mi consultor cuando me trabo con las cosas de teatro y televisión. Bueno, de verdad, yo la verdad, sinceramente, gracias por esta oportunidad, porque es muy, a mí no me gusta, tú sabes que yo no hablo casi nunca de mí, pero mira, lo que sí te digo es que tengo, hace ya muchos años, bueno, yo pienso, yo soy muy cristiana, y hay una frase de la metafísica cristiana que dice que lo mejor está aún por llegar. Así es, chiquitina. Yo cada día lo espero con ansias, lo espero con fe, con felicidad, y dándole muchas gracias a Dios, ya te digo, por esta familia tan maravillosa. Tengo dos hijos, cuatro nietos, y además mi carrera en el arte fue muy linda. Muy linda, chiquitina. Porque pude trabajar lo mismo en radio, en televisión y en teatro. Pues muchísimas gracias. Es cosa maravillosa. Oye, qué bonito, gracias por haberme llamado. Lo único que quería decirles era que si quieren ver una obra de Rosita y mía, en Nenúfres, en el techo del mundo, está en YouTube, que es una de las últimas cosas que hizo ella conmigo en el año 2003. Perfecto, muchas gracias. Que Dios los bendiga y que tengan un buen día. Gracias, Diana. No, un besito para ti, gracias a ti por haber sido y ser la actriz que eres. Gracias, mi amor. Tú eres Rosa María Medel, independientemente de Rosita Fornette. Usted es Rosa María Medel. La mamá que me tocó, imagínate, se me tocó por mi bebé. Un besito y felicidades, chiquitina. Juntas de nuevo, juntas de nuevo para andar los caminos que nos marquen el siglo. Juntas de nuevo y hay un Dios que nos dice. Y bueno, nos tenemos que despedir hasta el próximo viernes. Y gracias a todos los que están aquí. Gracias, Maestro Puli, por regresar, que usted es el brillo de este programa. Gracias, Emilio. Gracias, Don Gabriel. Y seguimos siendo de qué? De lo bueno, lo mejor. Y hasta el próximo viernes. Un programa que llega a usted por cortesía de Ariel Holmes.